hola nuevamente bienvenidos a otro vídeo que es un aporte un excelente aporte y un tutorial para tus dispositivos ios porque en esta ocasión tenemos este error donde se nos presenta la pantalla negra o pantalla muerta allí en un iphone así es que esto es ocurrente a veces hay variado toda toda clase de problemas y dificultades en un dispositivo con ios y prácticamente estamos a nada estamos conociendo ya la beta de ellos 16 y de hecho va a haber errores con esa versión así es que quienes estén en una beta saben que hay varias clases de problemas que están ocurriendo en esas versiones que aún no son oficiales y bueno hay que destacar que la mejor solución para hacer un upgrade o también para llevar a cabo la recuperación del iphone es por medio de tenencia reboot que es un programa que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción descarga completamente free modo en el cual puedes recuperar más de 50 tipos de bloqueos y errores y hacer un upgrade a la versión que tengas disponible que se está obviamente firmando así es que pues mira ya lo tengo tal cual acá ya instalado tenencia reboot así es que los enlaces te lo voy a estar dejando como he dicho abajo ahí en la descripción vale principalmente para dispositivos que como he dicho se encuentren con una clase de crasheo error en el sistema ahí por ejemplo que se queda en el logo de la manzana pantalla negra se reinicia a veces se traba demasiado toda clase de problemas que se estén presentando este programa es el pionero elemental y algo que me gusta demasiado es poder entrar en modo de recuperación y salir de él cuando el dispositivo entra en este modo a veces es a veces es molesto que entre de modo bootload y bueno con este método lo podemos solucionar así es que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y vamos a grabar a dos pantallas ok ya estoy grabando a dos pantallas y como he dicho este súper programa vale muchísimo la pena porque ahora ya incorporado con la última actualización el poder sin efecto ya antes lo hacía entrar al modo de recuperación de una forma fácil y sencilla también salir de modo de recuperación pero también realizar el de un grain a una versión de aires restablecer los dispositivos y otras guías si yo por ejemplo quisiera entrar al modo de recuperación bueno le doy clic ahí y está accediendo a entrando al modo de recuperación espera un poco ahí no los advierte el dispositivo comenzará a reiniciarse de este modo ya ha entrado al modo de recuperación con éxito y esto es fascinante porque nos ayuda ya a seguir con lo siguiente que es a repararlo directamente pero como he dicho vale muchísimo la pena que lo tengamos ahí para que en efecto podamos hacer uso de ello y de hecho si le puedo dar aquí salir el modo de recuperación sale de inmediato lo hace de manera completamente certera esto me parece fascinante porque nos ayuda a entrar al modo de recuperación con tan solo un clic sin necesidad de estar ahí presionando ciertos botones y es que esto me parece también magnífico con la última actualización y de hecho también como he dicho acá para realizar el del grain el modo estándar o el duque en profundo pero esto dependerá obviamente de la versión que tú quieras descargar en ambos sectores obviamente acá podrías elegirla porque por ejemplo el duque profundo lleva a cabo todo esto el soporte para hacer dudar en la versión principal pero se va a borrar completamente todo y ahora pasaremos directamente a ver pero el entorno de reparación la reparación del sistema reparación estándar con lo cual repara más de 150 problemas del dispositivo toda clase y sin perder datos y otra que es la reparación avanzada con la cual si se estarán reparando todas clases problemas pero se van a perder los datos así es que aquí nos advierte toda clase de información del dispositivo y bueno tal cual le podemos dar así le damos aquí en reparación estándar bueno acá nos advierte que hay que tenerlo ya en modo de recuperación de hecho ya está ahí en modo de recuperación y le podemos dar aquí porque nos estará iniciando la reparación pero a su vez obteniendo la última versión del firmware correspondiente pero si yo ya tengo un firmware el cual sé que trabaja perfecto pues mira le voy a estar dando clic aquí y le puedo dar iniciar la reparación la reparación estándar ya está en progreso y esto se basa perfectamente para recuperar todo el dispositivo en cualquier error sin la necesidad de emigrar a una versión posterior así es que con tan sola que tengamos sea o no firmada ahí te la estará instalando eso me parece fascinante porque no haces uso de una que esté firmando sino que más bien prácticamente te la instala y esto es fascinante porque si tuvieses ayos 16 la beta pues ahí regresas a una versión donde esté comprobado que no existe ninguna clase de problemas y es que mira vamos a esperar a que finalice este proceso como he dicho este proceso prácticamente será un poco demorado estimado en tiempo de 10 minutos a veces hasta 15 pero seremos muy pacientes así es que vamos a esperar un poco ok finalmente ha terminado y ya es cuestión prácticamente de que el dispositivo comience a reiniciarse de hecho lo indica aquí una vez que el dispositivo se reinice ingresar tu código de bloqueo en pantalla verás que el dispositivo ya está completamente actualizado o con la versión posterior o inferior y ya volverá a la normalidad de hecho de lo que está acá aquí así es que es prácticamente ya anotarle ahí lo que es el código y el dispositivo ya entra en un modo donde no hay ninguna clase de dificultad ninguna clase de problema así es que como he dicho vale muchísimo la pena ahí para llevar a cabo toda clase de soluciones y toda clase de reparación de problemas y de hecho tiene como he dicho ya desde el inicio nuevas funciones porque por ejemplo aquí tenemos el modo de también restablecer el dispositivo el cual lo que va a hacer es restablecerlo todo de fábrica esto sí podrá borrar prácticamente todo tu dispositivo por completo dejarlo como nuevo y hay una manera también de un restablecimiento general que restablecerá toda la configuración del dispositivo predeterminado en cuestión de red notificaciones en el caso de que alguna característica del dispositivo no esté funcionado de manera correcta restablece prácticamente opciones aquí con una guía y bueno el restablecimiento de fábrica que da inicio a la opción de restablecerlo con la versión en la cual esté más sin embargo esta es la versión indispensable y de hecho sin cuentas con aires 16 indispensable porque podrías regresar te hasta la versión que está firmándose por prácticamente volver a una versión de aires oficial anterior sin perder los datos y un dukein profundo que lo que hace es bajar prácticamente la última versión descargada prácticamente en cuestión de si está o no disponible así es que te voy a estar dejando todos los enlaces de este programa rey boot que prácticamente este no serreboot vale muchísimo la pena pero nada finalmente yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más productos fuera pisao y Gracias por ver el video.